Arrancamos la grava y vamos con la condición de frontera dieléctrico-dialéctrico. Entonces, de la misma manera como acabamos de hacer el despeje de la condición de frontera dieléctrico-conductor, en este caso lo que vamos a hacer es colocar una frontera en donde se encuentren dos materiales. Voy a dejar el dibujo en una sola pantalla y voy tomando las ecuaciones en las otras. Entonces, nuevamente, existe un campo eléctrico normal que vamos a llamar del material número 1, un campo eléctrico tangencial que vamos a llamar tangencial del número 1, y lógicamente la suma de los dos es el campo eléctrico 1. Existe sobre el otro material un campo eléctrico número 2 normal, un campo eléctrico tangencial número 2, con unas condiciones dieléctricas epsilon 1, epsilon 2. Existe una densidad de flujo eléctrico normal. Número 1, existe una densidad de flujo eléctrico tangencial número 1, la general de 1, existe en la frontera, una condición de frontera, una densidad de flujo tangencial número 2, una densidad de flujo normal número 2, y una densidad de flujo normal número 2. Bien, en este momento la simbología que tenemos para trabajar con cualquiera de esas dos, es decir, la dirección, no nos interesa demasiado. Vamos a analizar nuevamente la sumatoria de voltajes para ir del punto A1 y volver al punto 1. 1, 2, 3, 4, las distancias son H medios, H medios, D y menos D, por la dirección. Bien, le vas a decir, y le van a decir H medios, H medios. Bien, existe una condición de flujo eléctrico que me dice, que la carga va a tender a fugarse para una mitad de cilindro número 1 y una mitad de cilindro número 2, cuyas áreas van a ser hacia la normal positiva, la delta de S superior, y hacia la normal negativa, la delta de S inferior. Similar al experimento que acabamos de hacer. Con la característica de que en este caso existe campo eléctrico en el material 1, densidad de flujo eléctrico en el material 1, y en el material 2. Campo eléctrico lógicamente también en el material 2. No olviden y no pierdan de vista que la densidad de flujo eléctrico es igual al épsilon por el campo eléctrico. La densidad tangencial, pues lógicamente va a ser el épsilon por la tangencial, bien sea en el número 1 o en el número 2. La densidad normal va a ser igual a el épsilon por la cantidad normal y pues sus posibles despejes, ¿no? ¿Cuáles son los posibles despejes? Que el campo eléctrico tangencial de esta ecuación, pues va a ser igual al D tangencial sobre el épsilon del determinado material, y aquí el campo eléctrico normal va a ser igual al D normal sobre épsilon. El épsilon de cada uno de los materiales. Si estamos en el 1, pues será épsilon 1 con D normal 1, si estamos en el 2, pues será el tangencial 2 sobre el épsilon 2, y así sucesivamente. Una vez definimos claro cuál es el ejercicio que queremos resolver, pues entonces lo hacemos. Es encontrar la sumatoria de voltaje es igual a 0 y la carga que tenemos acumulada dentro de ese cilindro la vamos a encontrar como la superficie cerrada. Si eso es cierto, pues vámonos primero por la sumatoria de voltajes. Les va a pasar algo similar a lo que nosotros observamos en el anterior ejercicio. Entonces, tenemos que sumatoria de voltajes es igual a 0, donde tenemos el voltaje que va de 1 a 2, más el voltaje que va de 2 a 3, más el voltaje que va de 3 a 4, más el voltaje que va de 4 a 1, y eso me debería dar 0. ¿De dónde lo saco? Voy nuevamente para hacer aclaración a la figura. Entonces, parto del número 1, voy al 2, bajo al 3, vuelvo al 4, vuelvo al 1. Esa sumatoria de voltajes me da 0. Con la particularidad de que acá hay un material 1 y aquí hay un material 2. Esto no lo perdamos de vista. Vamos para el voltaje 1, 2. Entonces, el voltaje 1, 2, por definición, voy a cambiar el signo, pero no influye, porque todos son negativos o son positivos, me da voltaje, o delta de voltaje 1, 2, igual a el campo eléctrico, punto DL. En este caso me va a dar, lógicamente, el subproducto punto, la sola componente tangencial, por D. Positivo. Esto, vamos a ver si lo coloco con el signo negativo. Positivo es su dirección y negativo por el signo de la, o por la definición del propio signo. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, vuelvo a la figura. Acabo de hacer esto. Me muevo única y exclusivamente por la tangencial. ¿Bien? ¿Cuál es la tangencial? Recuerden nuevamente, el campo eléctrico está definido como normal, el anormal, más tangencial en la dirección, tangencial. Si eso es el D, el paralelo, si eso es el campo eléctrico, la densidad de flujo es paralela. Y el vector de DL, está definido como D en la dirección tangencial, más H en la dirección normal. H, H en medios, depende de lo que yo estoy haciendo. Entonces, claro, cuando yo haga el producto escalar sobre el punto 1, 2, todo es tangencial. Entonces, solamente voy a tener en cuenta esta condición, así que si hago el producto punto de este, con el E completo, es lógicamente, voy a entender únicamente la característica tangencial. Igual voy a decirlo en la normal. Y eso es lo que ocurre con esto, E tangencial por D. El voltaje 1, 2. Bien, el voltaje 2, 3, en este caso es el que viene sobre la vertical. El voltaje 2, 3 que viene sobre la vertical solamente va a tener en cuenta AH. Entonces, observen. Va a tener en cuenta que el campo eléctrico está trabajando en la primera parte de la frontera, va a ser normal y va a ser multiplicado por H medios. Pero, ¿cuál normal? El normal 1. ¿Por qué el normal 1? Porque es el que está de ese lado de la frontera. Y así sucesivamente para el normal 2. Entonces, si nosotros tomamos el signo, esto me va a quedar más el E normal 1. Bien, ¿por qué más? Por este menos, menos y la dirección negativa me da más. E normal 1 multiplicado por H medios. Esa será la primera parte. La segunda parte, bien, les va a quedar más nuevamente en normal 2. Un segundo. Vamos a hacer esto. Y vamos a la figura. Pues observen la figura. Ahora voy a pasar a esta dirección. Esto, independiente de si voy en la misma dirección del campo normal o no, no pasa nada si lo coloco ambos hacia arriba, ambos hacia abajo igual. El resultado va a ser el mismo. Observen que nuevamente se presenta la particularidad de que voy en la dirección normal. Así que cuando yo haga el producto punto de H medios, solamente va a sobrevivir el campo normal. ¿Cuál campo normal? El campo normal 2. Entonces, me va a quedar más E normal 2 por el restante, que era el otro H medios. Ambos en la dirección positiva. El voltaje 3, 4. Entonces, el voltaje 3, 4, o el delta de voltaje 3, 4, como ustedes lo quieran llamar, va a estar en dirección contraria a este. Así que me va a dar tangencial. Voy a ponerle ya los símbolos. Si este era el que iba en la parte superior, este es el que obedece al material 1 y este es el que obedece al material 2. Por la distancia, lógicamente, en signo contrario, pues porque va en la dirección contraria. Vamos a la figura. Entonces, miren, en este avanzamos con la integral de línea sobre la parte positiva y en este avanzamos con la integral de línea sobre la parte negativa. Y eso es lo que provoca que uno me dé el negativo del otro. Lo mismo va a suceder con las verticales. Bien. Diferencia entre uno y el otro, pues que los que son horizontales comprenden absolutamente toda su longitud, mientras que los que son verticales hay que dividirlo en dos. Así que el voltaje que va de 4 a 1, nuevamente se va a dividir en dos, va a ser negativo por la definición, y me va a dar menos E normal 2 por H medios menos E normal 1 por H medios, que es el restante. Y lo sumo. Una vez hago la suma de voltajes, ustedes obtendrán lo siguiente. Lo primero, este se cancela con este y este se cancela con este. es decir, las partes perpendiculares no influyen en la parte de voltaje, la energía que se gasta o que se que se gasta bajando se recupera a su vida. Mientras que en la parte tangencial sí ocurre un fenómeno especial. Es que me queda que la tangencial 1 multiplicado por la distancia más tangencial 2 multiplicado por la distancia me da 0. Primera cosa, D no puede ser 0. Si D es 0, la frontera se reduce a nada. Así que no me queda otra que trabajar en función de los E tangenciales. Le voy a cambiar el signo solamente para estandarización del libro. Pues multiplico todo por menos 1 y me queda que E tangencial 1 menos E tangencial 2 es igual a 0. O la condición de frontera que quiera encontrar. El campo tangencial 1 es igual al campo tangencial 2. Ojo con lo que estoy diciendo. Siempre que un campo eléctrico se acerque al cambio de material intenta alinearse de forma tangencial de modo tal que en magnitud son iguales. Es eso. Dibujemos la frontera. Esta es la frontera. Y nosotros lo que estamos diciendo es que si aquí hay una cantidad de campos eléctricos cuando él se acerca intenta alinearse de forma tangencial. Y aquí en magnitud la parte 1 es exactamente igual a la parte 2. Hasta ahí ¿Cómo vamos señores? Bien profe ahí vamos. Sí, ahí vamos profe. Esto igual esta parte también está grabada en el otro video de la clase completa. Así que podrán verificar en cualquiera de los dos. Y ya hicimos la parte tangencial. Vámonos a la parte normal. Bien. Entonces ahí lo que vamos a obtener básicamente es el análisis que tenemos con respecto al cilindro que estamos trabajando. En ese cilindro que estamos trabajando pues tenemos tres superficies y nuevamente medio cilindro por arriba medio cilindro por abajo ¿Listo? Y la parte del área superior y la parte del área inferior. Vamos hacia allá. Entonces vamos a intentar calcular la delta de carga que por ley de Gauss se va a acumular ahí. El delta de carga que se acumula es la cantidad de flujo que hay por la cara superior voy a mostrarlo nuevamente la cantidad de flujo que se fuga por la cara de arriba que tendrá que ver con el delta normal y la superficie de la tapa de arriba. Entonces eso me va a dar el delta normal del primer material porque se está fugando por la parte de arriba producto escalar con el delta de superficie así que eso lo sobrevive légicamente la parte normal por el delta de la superficie por la tapa de arriba. Más. Entonces vamos a la figura nuevamente. Ahora vamos a calcular el que se fuga por la mitad del cilindro. ¿Listo? Una vez encontramos o miramos cuál es el que se fuga por la mitad del cilindro observamos que eso va en dirección roja que será el d tangencial uno ¿cierto? Multiplicado por el delta de ese lateral medios. Si hacemos lo mismo lógicamente con la otra mitad del cilindro me va a quedar del tangencial 2 por el delta de ese lateral dividido entre la mitad. Y finalizamos lógicamente con el que se fuga por la parte de abajo que sería el área lateral inferior con una densidad de flujo fugándose y que si nosotros logamos encapsularla con un material metálico podemos calcular cuántas cargas está fugando. Más el delta normal 2 multiplicado por menos el delta de ese inferior. ¿Por qué menos? Porque si ustedes observan la dirección o el producto punto que yo ejecuto cuando voy hacia arriba me da positivo y cuando voy hacia abajo me da negativo. Particularidades el hecho de haber dicho de la anterior ecuación que el campo tangencial uno es igual al campo tangencial dos no hace que el d tangencial uno sea igual al d tangencial dos. Bien, entonces eso me provoca que hay una sola particularidad que tenemos delta de ese lateral cuando ustedes lo observan y empiezan a comprimir el cilindro tiende a cero. Si el delta de ese lateral tiende a cero lo que ocurre es que tanto este resultado tiende a cero es decir la influencia que tenemos al comprimir la frontera obsérvenla este es un acordeón esta frontera tiende a comprimirse estas distancias tienden a comprimirse hacen que la cantidad de carga que se pueda fugar de forma lateral sea nula porque no se puede fugar de forma natural porque nosotros ya la calculamos en el campo eléctrico tangencial que ya está incluida quedando como único resultado que el delta de carga bien será el delta normal 1 por delta de ese superior menos el delta normal 2 por el delta de ese inferior que suponemos es un cilindro así que su delta de ese superior son iguales y esto además es igual a la densidad superficial de carga por el delta de ese ¿cuál delta de ese? pues las únicas que sobrevivieron fueron las tapas ¿por qué? así que hacemos d normal 1 menos d normal 2 es igual a r sub s ¿qué vas a arreglar? pues yo acá en la cama yo yo voy con la sala a trabajar o aquí te llevas el piroco ¿listo? entonces una vez sucede eso pues llegamos a la ecuación que nosotros queremos y es que las densidades de flujo normales en resta o su diferencia me da igual a la densidad superficial de carga esa sería la forma general que nosotros tendríamos ¿listo? y los campos tangenciales 1 es igual al campo tangencial 2 pero si nosotros estamos hablando de dieléctricos perfectos ojo porque esto sirve para cualquier tipo de material pero en el momento en que hablamos de dieléctricos perfectos nosotros sabemos que los dieléctricos no acumulan carga nunca pueden acumular carga porque si no se convertirían en conductores así que para dieléctricos perfectos o aislantes perfectos nosotros decimos que D normal 1 menos D normal 2 no acumulan cargas en dieléctricos así que esto es 0 de modo tal de modo tal que D normal 1 es igual D normal 2 claro hasta ahí recuerden la cosa son dieléctricos perfectos y las ecuaciones que manejamos son estas dos así que en resumen para resolver cualquier ejercicio nosotros vamos a avanzar en condiciones de frontera D dieléctricos que es la que acabamos de ver y las condiciones de frontera metal y eléctrico y ahí en adelante si ya podemos estar hablando de un concepto como la capacitancia y es cómo acumulamos la carga en una determinada superficie geométrica tras una señal de energía que nosotros conocemos como diferencia de potencial ya le vamos dando un poco más de forma y lo que sigue es hacer una determinada cantidad de ejercicios que es que marea las geometrías cambiar los elementos cambiar los los diferentes épsilons para que ustedes entiendan cómo es el procedimiento si nosotros fuésemos estrictos hablando en una condición de frontera cada vez que hiciéramos un cambio de material de una forma geométrica tendríamos que realizar todo el procedimiento que acabamos de ejecutar sin embargo con las condiciones de frontera que encontramos D tangencial 1 igual a D tangencial 2 y D normal 1 igual a D normal 2 en dieléctricos junto con la D tangencial igual a 0 y D normal igual a R S en un metal somos capaces de modelar cualquier fenómeno eléctrico que no tenga en cuenta semiconductores o que incluso si los tiene pues podemos caracterizar el semiconductor como dieléctrico antes de que sea energizado y conductor después de que sea energizado o velocidad como un switch que ustedes ya lo conocen pues bastante bien dudas señores no señor más o menos sí señor ahí vamos es un poco denso ¿no? es bastante son conceptos bastante densos pues de corrido y cuando no estamos en clase pues es a mí me rinde muchísimo más que cuando estamos en el tablero ¿no? pues porque me está un poco más en acción voy a parar ahí la grabación hasta ahí va